hola cómo están todos sus amigos de youtube espero que se encuentre bien súper bien a todos los prospectos como ya saben estamos en la tienda triple play sport siempre estoy montando todo lo que es la mercancía todo lo que me llega en instagram tiktok o acá mismo en youtube como carlosmk261 se me pueden seguir acá en youtube ya somos 10.000 gracias se les agradece ahí de verdad ya somos 10.000 y piquito acá en youtube súper agradecido con todos esos prospectos con todo eso van con todos esos padres esas madres que están pendientes de la mercancía que llegan para sus hijos igual de todos los prospectos que en este vídeo quiero mostrarles todo lo que es los clavos de béisbol el país de béisbol las zapatillas de béisbol en cuanto a hierro y tacito que dijo de goma y me ponen ahí los comentarios de dónde me estás escribiendo que venezuela méxico puerto ricos está unido panamá colombia todo eso ok nos fuimos para allá ok aquí estamos vamos a mostrarles todo lo que son las zapatillas de béisbol tenemos lo que son las night adidas honderaicos de bumba también una marca americana vamos a empezar por acá y estas son las dragón son buenas zapatillas livianas esta viene siendo como una versión de las alfa elite 4 a esta le dicen la ntg ntx dragon muy buen clavo livianas super cómoda a ver que la chequeen ahí más o menos a ver que la chequeen ahí más o menos a ver que la chequeen ahí más o menos a ver que la chequeen ahí más o menos vamos a ir así más o menos son las 2023 tremenda clavos son súper más livianas que las 6 recordé en cualquier cosa si me estoy equivocando tenemos las élite 4 para mí está siempre ha sido uno de los clavos más vendidos uno de los clavos más que cariñoso también caro es una de las que más se usa en la mlb ahorita de hecho cuando la cuña son uno de los que está usando más estos clavos creo que los patrocinaron a night con este modelo se la personalizaron súper bien por acá le voy a dejar un vídeo sobre eso tenemos las donde hay muy buen clavo cómodo de posición tenemos las icon 7 tenemos las alicero y cuáles más tenemos acá también tenemos los bumbas que son estos hay muchos juntos que tenemos ahí tenemos las nubalas que son súper livianos también un clavo muy puesto para la exposición a donde el aimo como ya les dije las alas maitrao 7 tenemos esta nubalas así un de aimo cómodo las icon tenemos las elite 4 bajitas súper livianas muy cómodo por dentro también las nubalas en este modelo altos clásico ahí esa es iguales que más así las alicero si quiere correr trallado de velocidad tenemos la jadice no tenemos las icon 7 son las icon 8 este modelo de 9 así que se le forma en el color negro la belleza de clavos muchos colores colores en azulito bonito combinación para todo tu el uniforme que uses una belleza simplemente quería hacer este vídeo para que vieran todas las clavos que tenemos ahí los tienen mira los precios antes de cuatro mil quinientos cuatro mil pesos adelante como por ejemplo la lo que son las bombas que son estas y las bombas así esta es así la tenemos en cuatro mil quinientos pero si viene de parte este vídeo yo te la dejo en cuatro mil pesos igual que cualquier otro clavo mira estas adidas esta jadice la belleza por aquí y así más o menos que cualquier cosa escriben ahí siempre estoy leyendo los comentarios estoy contestando todo para que se ubique y elijan a las que ustedes quieran las jordas no me pregunten por las jordas 1 porque son muy caras y no las tengo ok y con esto nos despedimos muchachos se cuidan nos vemos pronto no dejen de seguirme en youtube por favor ya somos diez mil gracias de verdad gracias 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 nos vemos en otro vídeo ok nos fuimos